Nos hallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en ganar Que cuando uno se atreve tarde ya, tarde ya Volverte a ver, cuidaría media vida amor Volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, cuidaría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a lo querer tanto y a querer mejor Y decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos hallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero Suele ser que nada más Llamar es algo todo Sin sentir Ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida amor Volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a ver Y aprendí a lo querer tanto y a querer mejor Y decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón No me sirve la razón Si tú no estás Si tú no estás Si no estás Aquí Si no estás Aquí Aquí Si no estás Aquí Aquí